El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica, con sede en Fuengirola y Torremolinos, Fuensocial, realizaba una protesta durante la mañana del lunes contra los impagos que sufre por parte de la Junta de Andalucía, en relación a varias subvenciones concedidas desde 2009 y cuyo ingreso aún no se ha hecho efectivo. La Junta nos debe dinero en todos los servicios, tanto en atención temprana como en talleres, en lo que es empleo y llega un momento que no se puede seguir para adelante con esta situación de déficit y los padres se han solidarizado para que a ver si así podemos plantearnos que vamos a ir cobrando mes a mes todos los trabajadores. En total, en lo que es atención temprana, atendemos a unas 240 familias, en Torremolinos estamos atendiendo ya alrededor de 60 familias, una media, y en lo que es todos los servicios que tiene Fuensocial, puesto que en Fuengirola también tenemos centro ocupacional, residencia, unidad de día para gravemente afectados. Las cifras son a partir de unas 450 familias. Fuensocial ha contado desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos, representado en esta ocasión por la concejala de Bienestar Social, Inmaculada Rosales. El Ayuntamiento de Torremolinos nos ha apoyado con la figura de Inmaculada y además también nos apoya con una serie de becas y la verdad que la respuesta ha sido positiva cada vez que hemos intentado contar con ellos. Evidentemente estamos aquí gracias a los ayuntamientos que nos amparan, el de Fuengirola, doña Esperanza Oña y por supuesto aquí con don Pedro Fernández. Y desde aquí, por supuesto, agradecerle a todo el mundo que quiera apoyarnos, colaborarnos, sea con un euro, sea con 100, sea con 500, lo que bien pueda hacerse. Yo creo que entre todos podremos reivindicarnos y sacar más fuerza de las que ya tenemos para luchar para que esto no se cierre. Esto no puede la Junta con nosotros. Creo que no debería un organismo que hoy se ha puesto en planta porque con el tema de la crisis se diga que estos niños no tienen derecho a la vida, a la mejora de su vida y por supuesto replantearse su vida en un futuro, que aquí en Fuencial se lo podemos dar. Es que si cierra, así como yo, como muchos, muchos padres se van a quedar sin ayuda de ningún sitio, de nadie, de nadie. Y la verdad que, digamos, no solo te ayudan las fisioterapeutas, sino que también hay un psicólogo, hay una logopeda y todos te van dando una mano y te van explicando cositas para mejorar la vida de tu hijo, ¿no? Muy mal porque sería todo, todo. Aparte nosotros necesitamos más ayuda y tenemos logopeda en casa, entonces pues serían dos días más de pagar logopeda con que no podríamos. Y yo creo que como yo, muchas más personas. La labor que llevan es muy buena, muy buena. Psicólogo también, cuando me ha hecho falta por no saber a veces cómo llevar el tema, también te ayudan. Todo. No puedo tener quejas ninguna. Aunque recientemente el colectivo ha recibido un ingreso de 18.000 euros por parte de la Administración Autonómica, desde Fuencial denuncian que siguen pendientes pagos cercanos a los 300.000 euros.